Señoras consejeras, responsables públicos, señoras y señores, buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todo el mundo por participar en estas jornadas internacionales. Estamos viviendo un momento especial en el futuro y también actualmente diría yo, pero en el futuro vamos a vivir cambios muy significativos y tenemos que estar preparados para esto, para lo cual es imprescindible estar dispuestos a adecuarse, a cambiar. Y esta capacidad es precisamente una de las características de la formación profesional del País Vasco, la capacidad de cambiar. El futuro depara importantes transformaciones que nos obligan a mantener una actitud de adaptación permanente. La formación profesional demuestra con hechos la disposición al cambio y la mejora continua. Destaco tres características que definen a la formación profesional vasca. formar con una visión integral, favorecer el vínculo con la empresa y la empleabilidad de las personas y la apertura al escenario global y al mercado internacional. La formación profesional vasca tiene un modelo dinámico que está sabiendo adaptarse con efectividad a la nueva realidad del tejido productivo. Los cambios van a conformar un modelo social diferente. Se están produciendo cambios de gran relevancia, reestructuración del mercado de trabajo, avance de las innovaciones tecnológicas, automatización de los procesos productivos, nuevas formas de organización y gestión, rápida transformación de las técnicas y equipamientos. Es lógico que los sectores productivos demanden cambios en la formación profesional. Este es el reto que abordamos y el sentido que damos a este Congreso Internacional que nos permite intercambiar experiencias y seguir mejorando. El modelo social, económico y productivo de hoy en día tiene que mejorarse y para esto es imprescindible desarrollarnos, evolucionar. Y en la formación profesional encontramos pruebas claras de esta actitud. Aporta una formación integral a la persona, cercanía y fomenta la inserción laboral de la persona. Y está mirando también al mundo y al mercado internacional. La formación profesional del País Vasco responde a un modelo de mejora continua y gracias a esto está sabiendo adecuarse a la realidad tan competitiva del mundo de hoy. La Comisión Europea acaba de decir que en el 2020 únicamente el 15% de los trabajadores puede ocupar puestos de trabajo no cualificados. Y si trasladamos este dato al País Vasco podemos afirmar lo siguiente. Esta cifra no va a poder ser de ninguna de las maneras más del 10% en Euskadi. Y esto significa que en el 90% de los puestos de trabajo tendremos que tener gente cualificada o muy cualificada. El desafío de la educación es prioritario para el País Vasco y la formación profesional es una herramienta imprescindible para poder responder a este desafío. Dentro de la formación profesional tenemos un modelo de formación práctico estrechamente relacionado con la empresa. Este es un modelo a seguir. Y además la formación profesional sigue un modelo dual que sirve como ejemplo para mucha gente. Y este modelo está pasando ahora a la formación universitaria. La formación profesional está adquiriendo una importancia estratégica para la competitividad y el avance de nuestro tejido productivo y la empleabilidad de las personas. Estas personas son las que van a abrir los nuevos caminos innovadores que necesitaremos en el futuro con conocimiento, creatividad y talento. La mejor fuente de cambio e innovación es la persona que piensa. En este sentido, en lugar de una actitud reactiva, la formación profesional mantiene una actitud de anticipación, adelantándose y centrando sus esfuerzos en la necesidad de trabajar de otra manera, con otras metas y con otros objetivos. Trabajar con un tipo de organización diferente, con una visión de futuro moderna y una forma de hacer distinta. Un modelo que se apoya en un trabajo colaborativo y de cooperación entre personas y organizaciones y, sobre todo, entre los centros de formación profesional y empresas. Es imprescindible que esta colaboración aumente para ir creando sistemas dinámicos que prosperen en entornos cambiantes y nos aseguren que formación, cualificación, sectores productivos y mercado de trabajo avanzan coordinados por el camino adecuado. La formación profesional forma parte de la vanguardia en la respuesta a este reto. La semana pasada hemos anunciado los primeros 22 títulos universitarios duales. Es cierto que universidad y formación profesional tienen matices diferentes, pero no cabe duda de que la trayectoria y resultado de la formación profesional dual ha sido un referente para poder dar este nuevo paso adelante. La formación profesional ha desarrollado un modelo de formación práctica de vinculación con la empresa que ha abierto un camino ejemplar. y tenemos que seguir mirando al futuro. Este año vamos a aprobar el quinto plan estratégico de la formación profesional con el objetivo de transformar la formación profesional para adecuarse y responder a la cuarta revolución industrial. La formación profesional se anticipa a las necesidades, sabe adecuarse a ellas, sabe cambiar, sabe reinventarse. Trabajamos en situaciones muy complejas y necesitamos soluciones efectivas. Y para esto necesitamos de los mejores profesionales. Y en esto hacemos un esfuerzo muy especial y hacemos un esfuerzo muy especial también para atraer a la mujer sobre todo a puestos de trabajo industriales. Así lo demuestra el trabajo coordinado entre el Departamento de Educación y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, como se ha reflejado en la intervención de las dos consejeras. La formación profesional de Euskadi busca anticipar el futuro. Se adapta a la revolución digital, se transforma, trata de responder también a la incorporación creciente de la mujer muy especialmente en el ámbito industrial. El Gobierno Vasco aprobará este año el quinto Plan Vasco de Formación Profesional, un plan estratégico dirigido a transformar la formación profesional para dar respuesta a la Cuarta Revolución Industrial. Liderar la digitalización, impulsar la formación dual y avanzar en la incorporación de la mujer a la industria conforman un objetivo de país. Video Netan nació... Y en este camino, esta jornada internacional espero que sea de verdad muy interesante y además también esperamos que disfrutéis de su estancia, aunque el tiempo no sea muy bueno, disfruten ustedes en Donostia y en el País Vasco. Muchas gracias. Gracias.